Muchacho, porque él logra culminar una de sus metas personales, uno de sus sueños, ir al fútbol internacional, y eso a nosotros nos llena de muchísima satisfacción. Y bueno, Liga Deportiva La Juelense es un equipo exportador de jugadores, vendedor de jugadores, y siento que hicimos una buena negociación y quedamos con un porcentaje muy, muy, muy bueno para una eventual segunda venta que tenga el jugador a otro mercado.